Tras el paso de la Semana Mayor en nuestro país, diversas instituciones se unieron para establecer el Sistema Nacional de Prevención denominado CINAPRESE 2017, el cual tiene como objetivo apoyar y buscar mecanismos que fortalezcan la prevención de accidentes durante esta temporada. Tras 17 años de su creación, CINAPRESE establece cada año a partir del Viernes de Dolores y concluye el lunes de Pascua. Autoridades destacan que las campañas de prevención establecidas previo a este descanso nacional generaron mayor conciencia en los guatemaltecos, disminuyendo considerablemente el registro de vehículos con desperfectos mecánicos, así como accidentes de tránsito. Los totales generales, personas atendidas durante toda la semana, tanto en campamentos como en puestos de control y prevención, 10,886 personas, heridas 7, fallecidas 8 personas, hospitalizadas 77, información 10,156 y un total de atención vial de 86. El consolidado general de la semana son personas atendidas 10,886, 7 heridos, 8 fallecidos, 77 hospitalizados, personas desaparecidas 127, servicios de información 10,156 y atención vial 86. Voy a regresar al punto del tema de desaparecidos. Cabe mencionar que estas personas estuvieron desaparecidas minutos o en algunos casos algunas horas. Es decir, el total de 127 personas no es que hoy en día no estén localizadas. Todas fueron encontradas a través del trabajo que se hizo localmente por el sistema nacional en cada uno de los diferentes puntos donde se desapareció por un momento esta cantidad de personas. Otro dato positivo registrado es el incremento de turistas extranjeros al país, los cuales reflejan un ingreso de 89.1 millones de dólares, lo cual permite la dinamización de la economía, principalmente en el interior del país. Quiero compartirles con mucha alegría que los datos de turismo fueron muy positivos con un incremento del 21% de turistas no residentes que ingresaron a Guatemala. Ingresaron 115.295 turistas comparado con el año anterior, que fueron 95.022. El 70% aproximadamente son del Salvador, un 10% de Estados Unidos, 6% de Honduras, 6% de México, 2% de Belice, 1% de Canadá, 2% de Europa, 2% de América del Sur, 2% del resto de Centroamérica y 1% del resto del mundo. Gracias. Gracias. Gracias.